Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bienvenidos a un nuevo lunes de farmeo de artefactos Nuevamente intentaremos conseguir, y esta ya van 7 millones de semanas El Cádiz emblema de la Shogun Antes de empezar con el vídeo, quiero disculparme porque supongo que habéis notado Esta semana pasada he estado muy poquito activo en Youtube Intento siempre subir mínimo un vídeo diario Y esta semana pasada ha habido más de un día, bastante más de un día que no he podido subir vídeo Esto es debido a que llevo 10 días de extensible Haciendo 14 horas diarias de directo Evidentemente no me da tiempo de todo Así que espero que acabe el extensible algún día de estos Y volver a retomar la normalidad en Youtube Y subir vídeo diario Sin más, empezamos Vale, pues ya estamos aquí Como siempre 5 horas en las concentradas Full F, etc, etc También deciros, igual que he dicho Que no he estado subiendo vídeos estos días con la seguridad que me gustaría Debido al extensible Si me notáis la voz mal, si me notáis la cara de macrada, etc, etc No os preocupéis, es normal Efectos de 10 días sin apenas dormir Así que tranquilos Vamos allá Vamos a ver si A la de 10 millones va la vencida Vamos para allá Elemental por aquí Elemental por allá Y primera concentrada Tío, el día que me salga De verdad, yo no sé Pegaré un brinco Pegaré un brinco o algo Porque no Ya vengo por Por rutina Por inercia No, si de reminiscencia Malos, eso sí Pero de reminiscencia No dejan de salirme Ahora lo que es de emblema Pues nada La primera F, venga Vamos a Acumular artefactos Para el relicario Va Todo esto se va a convertir En artefactos Del set de nómada Para Yaka Si es que Es el ciclo de la vida Vengo a emblema Buscando Buscando el cáliz de la Shogun Y acabo sacando basura Que se convierte En artefactos Para Yaka Que siguen siendo basura Bueno, pues eso Pues eso El ciclo de la vida Al final Pues nada Gastamos 70 millones de resina Para quedarnos Con 4 artefactos Igual de pochos Que los primeros ¿Dónde está el mago, tío? Va Si al menos Me dirás De 3 en 3 Pues mira Más basura Para Yaka Segundo intento Ahora tocan relojes De maestría Pero horrible De ataque con daño Sin más Vida y defensa plana Lo voy a guardar Pero vamos También digo que He visto los comentarios De los vídeos De farm de artefactos Que hago En busca Ya digo Del Kali De Ashun Y muchos me preguntáis Pero por qué no Dejas de ser tan cabezón Y cortas en otro lado Bueno, ahora cuando acabe Os enseñaré el motivo También El motivo primero Es porque soy cabezón Y a mi hijo El mejor artefacto que tengo Que tengo de lejos En toda mi cuenta ¿Dónde está el mago? Me costaría más Tener un reloj decente Y poner un cáliz De cualquier otro set de electro Que tampoco tengo Bueno El tema es que no tengo El tema es que no tengo Ni reloj de emblema bueno Ni cáliz de cualquier set de electro Bueno Por eso Tan empeñado En encontrar el cáliz de emblema Sigue sin salir Basura uno Esta sí que es buena Buena de curación Al rico Buena de curación Me cago en la leche Vale, pues no me quedan dos Quedan dos Ahora cuanto acabe Si me acuerdo Lo difícil Os enseñaré Os enseñaré Exactamente Cómo lleva Shogun Pero además Aparte de todo eso Ya digo El motivo principal Es que soy un cabezón Y habiendo llegado aquí Habiendo llegado hasta aquí Dios Que ya es más fácil Que me salga A que no me salga Estadísticamente Estadísticamente Tiene que estar al caer Con lo cual A cabezón No me ganan Venga La cuarta Ahora vemos Cálic Daño vida Vida Yelan Me la guardo Por si acaso Por tu madre 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 Mira que es malo De narices Y aún así Me lo tengo que guardar Porque si me da daño De cuarta Hasta puede ser mejor Que el que llevo Es lamentable esto Es lamentable Bueno pues ya Tengo que hacer dos cosas Subir el cáliz Y enseñar A la Shogun Bueno pues nada Vamos con la última Me tiene que dar daño De cuarta Es imposible O sea Con mi suerte Vamos con la última Vamos con la última Vamos con la última Hombre No hablas Se me daño Pero tíos A paso Hidro Hidro tío Qué pena Me lo guardo Me lo guardo Total Total Venga Vamos Vamos para nuestra estatua A curarnos Y a subir este cáliz Para confirmar un nuevo día de desastre Vale antes que nada Eso que no me olvide Os enseño la Shogun A ver el cáliz que tengo De ataque Súper malo Con 13 de daño 6 cosas de probabilidad Vale Con todo lo que llevo aquí farmeado Que no me salga uno De daño electro Ya es triste Y que el mejor de ataque Que me haya seguido Es este Triste por dos Vale E insisto No tengo ningún cáliz De electro Que sea bueno Muy bueno Como para compensar El quitar este reloj Vale Es donde corto En un reloj de recarga Con 14,8 de probabilidad Con ataque Con casi 20 de daño Con maestría No tengo reloj bueno de emblema No tengo cáliz electro bueno Ni siquiera de ataque De ningún otro set Con lo cual No puedo O sea No puedo quitarle Mi mejor artefacto Vale Creo que es obvio Vale Vamos a darle Aquí Bueno daño hidro No Ataque Vale Me tiene que dar Me tiene que dar Me tiene que dar Probabilidad de cuarta Si no Pues mira Volo alto Si no me da probabilidad De cuarta Eh Daño Perdón Defensa plana Tío Defensa plana Tiene un 366 25 de critical value Si me subiera toda probabilidad No va a pasar No va a pasar ni de broma Si me saliera con aquello típico de 15-14 de probabilidad Ya sería mejor que el que tengo Pero no va a pasar ni de broma Bueno 6-2 Vale Perder un 13 de daño que me da el otro cáliz Para ganar mucha probabilidad Tampoco me disgustaría El tema es que no va a pasar O sea Llamada una y no me va a dar más Ataque plano Me quedan dos Si las dos fueran Y con rol alto Aún Aún hay una posibilidad Aún hay una posibilidad Ahora es la última Así Ya a la que falle un rol Que no vaya probabilidad Ya se acabó Ya no mejora el otro Ni de broma Tienen que ir los dos roles Para que mejore Tienen que ir los dos roles Nada por tu madre Vale Vale Pues aquí depende todo ya Un rol alta probabilidad Y sí que me lo mejora Aunque sea muy poco Aunque sea muy muy poco Maestría No Pasando 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 Gano un 3 con 4 de probabilidad Pierdo 13 con 2 De daña No No me mejora No me mejora Además que tengo Tengo bien compensada La probabilidad de daño Más o menos 75 con 851 Si me hubiera dado Algún rol más Sí Ahí sí En segundo Que voy a desbloquear esto Porque Esto ya no lo quiero Voy a alto cáliz Si me hubiera dado Algún rol más Pues oye Sí que me compensaba Pero así no Así no Pues nada Para no cambiar La tradición Un nuevo lunes De tirar resina a la basura En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Usado desde la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!